Música Soy la oreja del señor Hombre como Niclasia Un cuarento allá en la sierra Rotejo yo una barrera Atento yo de los radios A si no vuelvo a siquiera Checo yo bien el camino Que esté libre de peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Y estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Allí es un cosa leja Que entre cerros y veredas Compro yo y mi trabajo A la hora del señor Barrera Desde que estoy con el viejo Los guachos nos han topado Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radios Le cálculo bien el tiempo Cuando llega ya no estamos Saludando a todo el equipo Pal balas y pal guachito Como el cincuenta y ocho Saben que yo lo estimo A mí como Diego el cabo Aquí estamos al tiro Siempre con la frente en alto Como me enseñaba el viejo Soy el pueblo de la sierra Dona de la pechera Veintisiete por el año A la hora de aquí fuera IGO 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!